Vamos al centro de la pista y vamos a bailar Un poquito café Un poquito ¿Como no más? Sí, sí ¡Eso! Un poquito Sonido hogar ¡Nitaluqui! ¡Patatero 13! ¡A ver! ¡Toda la gente! ¡La República sonidera! ¡Tve! Lito pobre con suena ¡A ver! ¡A ver sí! ¡Oye qué murió! ¡Troyecto B! ¡A ver! Ese pollo El chuchito El chuchito El chuchito El chuchito Oye Ya nos acompaña El famoso carrellito Papá carrellito Ya nos acompaña Díganse por ahí Ahora sí Muy bonito Échate mi chuchito Dale chuchito Dale chuchito Oye Cumbia Qué sabor Mi hermosa Mi Activo sonido La hermosa Carrellito Toda la banda La quisco Ándale Es el toque de cumbia Sonido Cumbia Toda la banda Hermoso pique Los borros de toma El cumbia 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 Sosorio Carrellito Chotaro de congla Paco el toque Coco a seco El pique Ese famoso Ese famoso Ese famoso chalá Uy qué bonito Échale mi chuchi Dale Venga Venga Vamos a bailar Esta noche Sabroso Y el famoso chuchi Sabroso Y el famoso chuchi El famoso chuchi Y el famoso chuchi Y el famoso chuchi El famoso chuchi Y siempre con el chui, wey, wey, sabroso, la famosa carencita de la Cristo Puebla, venga mi compadre Bogán, oye, sabroso, sosónido Bogán. Hoy el toque de cumbia, hermanos Vázquez, Cholito Gazo el Poño, banditos Vázquez, BB14, hermoso Peque, los barrios fantasma, el núcleo de la Fúria Letal, la hermosa Laura, el barrio fantasma, el activo sonideros, vive Yami, la segunda ampliación, para el Gaby, Nicky Ray, el famoso Skor, sosónido Bogán. Fala malita Jano, toda la banda, hoy, y nativos sonideros, Bichamán Gualdair, hermosas hermanas Cortés, y Ocelina Bella Jani, dale Chucky, dale, sosónido Bogán. Sabroso, todos los barrios de Javi, decente, bailando con sal y con torriazos, la iguena. Sabroso, el pollo, pollo, todos los pantitos Vázquez. Sabroso, el pollo, Cholo, Cholito, Gásper, pollo, el pollo, Scali, pega repache. El pollo, el Alex, el pollo, Oscar, baila, Luisito. Y tal, toda la banda siempre, M, B, H, vamos a gozar. Wey, 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 San Rojo. Baila, baila y goza, ahora, que baila el sabor. Toda la banda, el famoso República Solidera, te ve, yo también te veo, Chucky, doyé. Mi compadre Chucky Lindo, toda la bomba de Puebla, ¿sí? El famoso Changuito, oye, nos acompaña, la República Solidera, te ve, todo bonito, para echarle todos los matagatos. En la pista pasa algo diferente, haga paso, mis ejacos, poderosos matagatos. Ya están presentes, siempre con su sueño, siempre con su sueño, y en la unión a la bomba de Puebla. ¡Échale mi Chucky! Vamos a ver, sabroso. Y el famoso Chucky Bello, venga, ya llegó el robotinero, sabroso. Cuidado porque se roban las carteras, dale. Venga, y que suene bonito, el famoso, ya no se acompaña, vengan, para los pasques, el Cholito. El famoso crepe, vengan, pollo, vengan, famosos, bandas, vasos. Y el famoso Charlie, toda la banda, vengan, todos los mafosos, vengan, poderosos matagatos. Un sablor, y la babosa, una carencita, de atisco, de que, venga el robot, venga, 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 ponle sabores, eh. Sabroso. Un sabroso, un sabroso, un sabroso. Y en mi seco salimos, en los choncos llegamos. Revelación Sonora, ya nos reportamos. Carreñito, le cobraron el vio, cuate buena, a Ticaro, Mari, y Paco Terrellano, famosa Ray. Siempre para siempre, siempre para siempre. Su sonido boga. Muy bien, pistas las estrellas. Y reina aniversario, hoy nos acompaña, Mr. Chucky, sonido Manhattan. Valle 97, Constelación 82, sonido famoso, y ya. Su sonido boga. Valle, la chica sensación, la reina de los sonidos. Vámonito. Ese chuchín, pin hacia rosa. Ciérrala, mi Chucky, ciérrala. Y se va. La rodiza, ya se va, 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 ya se va. Se va, hermanos Vázquez. Ay, danita. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV. ¡Suscríbete y activar las notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!